Hola a todos. Seguramente a más de uno de pequeño le volvían loco los caramelos de goma, así que os voy a explicar hoy cómo hacerlos de una forma casera con sabor a pacharan. Os adelanto que no sabe mucho alcohol, porque al hervir se evaporará, pero nos dejará su sabor. Y tampoco se las debemos dar a los niños, porque saben a esa bebida. Y lo bueno que tiene es que podéis hacerla con el licor que más os guste, porque seguro que sea un acierto para las reuniones entre amigos. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 250 metros de pacharan, 50 gramos de azúcar, 6 hojas de gelatina para engrasar el mol de aceite de girasol y azúcar glas y para reposar los caramelos de, opcionalmente, azúcar o una mezcla de azúcar glas con harina de maíz. Lo primero que haremos va a ser poner a hidratar las hojas de gelatina en agua fría. Después, en un cazo a fuego suave, echamos la mitad de pacharan con el azúcar. Cuando comprobemos que se habéis suelto el azúcar, vamos a ir añadiendo las hojas de gelatina que habremos escurrido y removeremos hasta que se integren. Cuando ya están integradas, añadimos el resto de pacharan y seguimos removiendo, procurando que no hierva durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, untaremos con una pizca de aceite de girasol los moldes de silicona. Podéis usar tanto para los de bombones como para los que hacemos los cubitos de hielo. Nos ayudaremos de una hoja de papel de cocina o simplemente con el dedo vamos untándolos para que estemos seguros de que están todos los recovecos y sea así más fácil desmoldarlos. También los espoblaremos con azúcar glass. Y por último, verteremos la mezcla en los moldes suavemente y lo dejaremos reposar unas 12 horas a temperatura ambiente o 3 horas en la nevera. Pasado este tiempo, los desmoldaremos con mucho cuidado para que no se nos rompa. Y os aconsejo que solamente los paséis por azúcar cuando los vayáis a consumir, porque si no, se va a asorder. Así que espero que os haya gustado esta receta, que os haya llevado a vuestra infancia y que os animéis a hacerla. Por cierto, si las queréis hacer para niños, podéis utilizar gelatina de sabores o cambiar el licor por su zumo favorito. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda para hacer estos caramelos de goma de pacharan, me lo podéis decir en los comentarios. Yo os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguidor de mi canal, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web www.epostosoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!